El es Spiderman El héroe que defiende siempre las cosas del bien El es Spiderman Cuentra a todo villano siempre entrega el cien por cien Todos están listos entonces que el rap arranque Hoy te enteraras que hay detras de Peter Parker Un adolescente con una mente brillante Pero algo inadaptado y socialmente distante Ante la adversidad fue el destino ¿Quién le puso esa capacidad en su camino? Vino oculta en la picadura de una araña Cediéndole a su cuerpo una habilidad extraña Jamás permitirá que el mal destruya la ciudad Pues se luchará para frenarlo Nada lo detendrá hasta acabar con la maldad Y si quieres puedes intentarlo Dejiendo sus redes trepa por los edificios Villanos malvados ofrecerán su sacrificio Intrépido, rápido, con su poder arácnido De dejarlos pálidos tan solo por oficio El es Spiderman El es Spiderman El es Spiderman El es Spiderman El héroe que defiende siempre las cosas del bien El es Spiderman Spiderman El es 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 Spiderman Contra todo villano, siempre entrega el cien por cien Es Spider-Man, intenta derrotarlo Es Spider-Man, poder supremo Es Spider-Man, jamás ha de perder Contra la crueldad del duende verde o de Venom Es Spider-Man, intenta derrotarlo Es Spider-Man, conviene tu infarto Es Spider-Man, jamás ha de perder Contra el Doctor Octopus o el maldito lagarto Es Spider-Man, es Spider-Man Es Spider-Man, héroe que defiende siempre las cosas del bien Es Spider-Man Contra todo villano, siempre entrega el cien por cien Mi nombre es James Howard, más hoy conocido como Logan El destino puso de por vida en mi cuello una soga Que me ahoga y me sofoca por mis poderes mutantes Me marcó una tragedia cuando solo era un infante Me morirá mi patria adoptivo y estalla en cólera Tiniendo de sangre mis manos y la cruel atmósfera Escapé de casa junto a mi hermano con el cual Tuvimos que protegernos siempre contra todo mal Pasamos los días en medio de violencia y guerra Apatía sin remedio que a nuestras almas se aferra Hastiado de esta vida suicida, busqué la paz Entre las montañas tuve lo que no viví jamás Un amor que alivió los golpes Que el ayer me dio y que me hizo actuar como torpe Borró mi soledad y deshielo la frialdad de mi ser Me enseñó a dejar atrás el odio y a renacer Era feliz en la quietud de su regazo Y detenerla cada anón entre mis brazos Mas por venganza mi hermano me robó la felicidad Y mató a quien más amaba en un acto de crueldad Serán mis garras, la fuerza de tres mil amarras Pero si valga la injusticia del desgarra Hoy esta arma X vencerá a todos los villanos que me quieran enfrentar Serán mi fuerza, la que en situaciones adversas No crea en nadie el adamante me refuerza ¡Ay no! Existirá un solo rival que pueda contra Wolverine el guerrero inmortal Ya era victor totalmente preso de la ira Dispuesto a arrancar sus sesos cuando lo tenga y la mira Lo encontré en un bar y no dudé en enfrentarme con él Pero lamentablemente ya no estaba a su nivel Vencido, vayé sin dirección Mientras en mi corazón se anidaron el dolor, el odio y la confusión Segurado por las ansias de poder decidir mal Y terminé siendo un sujeto de prueba experimental Engañado por Striker casi borra en mi memoria Mas mi cuerpo de adamante infácil derrotó a la escoria Escapé del lugar y en una extraña situación Mis entrañas se apretaron por una dura traición La persona en quien confiaba y amaba me hizo daño Y aliada con Striker prepararon un engaño Mas luego me di cuenta de que fue manipulada De que aquel canalla tenía a su hermana encerrada Decidí ayudarle a rescatarla y tras una sangrienta batalla Logré liberarla de aquella prisión Tuve que hacerle frente a Deadpool de forma violenta Y con la ayuda de Víctor logramos su rendición Regresé al lugar y dije que ella estaba malherida Y por estar distraído, Striker disparó sin más Una bala en mi cabeza que no me quitó la vida Pero borro mis recuerdos sin poder volver atrás Será mi garra, es la fuerza de tres mil amarras Pero ciudad que la injusticia bien desgarra hoy Esta arma X vencerá a todos los villanos que me quieran enfrentar Será mi fuerza, la que en situaciones adversas No cree ganar y el adamante me refuerza Que existía un solo rival El que pueda contra Wolverine el guerrero inmortal Y desorientado, perdido entre mis cajunas mentales Con la impaciencia y la rabia que se caía a raudales Y uní a los X-Men por la posibilidad De recuperar mi memoria y enfrentar la verdad Y aunque mis recuerdos no volvieron sin mis sentimientos Me enamoré de quien más no sirvieron mis intentos En aquel lugar encontré una familia y hice lazos Amigos con los cual pasar mis triunfos y fracasos Envuelto en una guerra contra el poder de Magneto Mi esqueleto de adamantium fue vencido por completo Sorgíe miles de retos y a todos me sobrepuse Tenaz como una bestia que sus caminos conduce Mis carras afiladas combatiendo al enemigo Todo para proteger los vínculos con mis amigos Los poderes de quien se salieron de control Pues su fuerza destructiva equivalía a la del sol No había nadie que pudiese detenerla solo yo Por mi cuerpo de adamantium y mi regeneración Me acerqué hasta a la persona que amaba y le dije adiós Destrozando con mis garras su vida y mi corazón Era mi garras, la fuerza de tres mil amarras Pero si date la injusticia bien desgarra hoy Esta arma X vencerá a todos los villanos que me quieran enfrentar Si era mi fuerza, la que en situaciones adversas No creía en nadie el adamantium me refuerza y no Existirá un solo rival que pueda contra Wolverine el guerrero inmortal ¡Gracias! 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 Gracias.